Vivamos el camino del atiento Escucha el mensaje diario Deseo preparar mi corazón para la venida del Señor Jesús con la hostilidad y el recogimiento del Espíritu Uniéndome a la Santísima Virgen e invitando fielmente su virtud de la hostilidad por la cual encontró con presencia en los ojos de Dios Confío que a su lado perseveraré en este propósito Diario de Santa Faustina, numeral 1398 Jesús, en ti confío Les saluda Andrés Dubaseja, misionero de la misericordia Con el abrazo fraterno de todos nuestros hermanos de la Casa de la Misericordia en el mundo entero Hoy llegamos al paso 8 en nuestro itinerario En nuestro camino de al viento que nos va llevando día a día hacia el portal de Belén Hoy es segundo domingo del al viento ¡Qué maravilloso! Hemos avanzado ya una primera semana En esta segunda semana estaremos acompañándoles desde acá Desde la Casa Santa Faustina en la ciudad de Medellín En la primera semana nos acompaña nuestro hermano Miguel Por quien damos infinitas gracias a Dios Esta semana estaremos aquí Desde esta capilla de la Casa Santa Faustina No sé si ya encenderías tu luz O todavía no han tenido su encuentro familiar En este domingo, Día del Señor Te invito para que juntos encendamos esta luz La segunda luz de nuestra corona de Adviento Aquí en nuestra casa Y que el recuerdo del vicio de esta segunda semana Nos ayude Esta segunda luz Nos haga pensar Voy un paso más cerca Una semana más me voy acercando Al portal de Belén Porque Jesús, el niño Que ha nacido en la humildad de la carne Ahora se quiere encarnar En lo profundo de mi corazón Una reflexión sobre la esperanza Nuestro paso de hoy lo hemos titulado No vivamos sin esperanza y sin Dios Una pega de reflexiones Que nuestro amado Benedicto XVI Nos deja como parte de su magisterio De su herencia espiritual Como se puede apreciar en el Nuevo Testamento Y en especial en las cartas de los apóstoles Desde el inicio de una nueva esperanza Distinguió a los cristianos Esa esperanza Les distinguió de las personas Que vivían la religiosidad pagana San Pablo en su carta a los Efesios Les recuerda que antes de abrazar la fe en Cristo Estaban sin esperanza Y sin Dios en este mundo Efesios 2.12 Esta expresión resulta sumamente Actuar para el paganismo de nuestros días Podemos referirla en particular Al nihilismo contemporáneo Que corroe la esperanza en el corazón del hombre Induciéndolo a pensar Que dentro de él Y en torno a él Reina la nada Nada antes del nacimiento Y nada después de la muerte Un peligro grandísimo Los hombres y las mujeres de este tiempo Corremos el peligro De vivir para la mundanidad Y no vivir para la eternidad La esperanza es la virtud teologal Una de las virtudes que nos hace capaces de Dios Es decir, capacitados para relacionarnos con nuestro Dios Dios con nosotros, nosotros con Dios Dios que se une a su criatura Pero hermanos y hermanas Ciertamente el mundo de hoy Nos quiere hacer pensar que no hay eternidad Que solo estamos aquí por un momento Y que no importa si vivimos de cualquier manera Pues no es así Hoy el profeta Isaías dice De manera muy hermosa En el capítulo 40 Primera lectura De este segundo domingo de Adviento Una voz grita En el desierto preparen de un camino al Señor Hallan en la estepa una calzada para nuestro Dios Que los valles se levanten Que montes y colinas se abajen Que lo torcido se enderece Y lo escabroso se iguale La invitación para hoy Al iniciar esta segunda semana Del Santísimo Tiempo del Adviento Isaías Setecientos años antes de Cristo Hace esta llamada Que luego el Bautista En la plenitud de los tiempos Otro de los grandes protagónicos del Adviento El Bautista retomará Estas mismas palabras de Isaías Vayamos despacio Una voz grita La voz que nos llama al cambio A la conversión Al arrepentimiento Nosotros tenemos el peligro o la tentación De pronto de creer que solo Cuaresma Es tiempo de conversión No, conversión es todos los días Cuaresma es un tiempo fuerte Pero el tiempo del Adviento Es otro tiempo fuerte En el que somos llamados A la conversión Al cambio A la metanoía El hermano Francisco Este monje del que les hablaba El día de ayer En el retiro del Adviento Nos decía Nos recordaba algo que todos sabemos Por biología o ciencias naturales El proceso que vive el gusanito Que vive todo su proceso Entra en el capuchón Y sale una linda mariposa Esa es la conversión Metanoía Cambio Pero implica esfuerzos Implica sacrificios Implica renuncias Ese gusanito Tiene que abandonar su normalidad Entre comillas Para meterse en un capuchón Un tiempo Vivir un proceso de transformación Y luego sale una linda mariposa El gusanito se arrastra La mariposa vuela El gusanito es débil Cualquier pajarito se lo puede comer La mariposa tiene más posibilidad De sobrevivir Porque se pone por encima del peligro Y la dificultad con más facilidad El gusanito puede producir miedo Susto A temorizar La mariposa en cambio engalana La mariposa alegra el paisaje Con su pueblo Y con sus lindos colores Muy bien Llamados en el desierto de este mundo A escuchar una voz Que llama Una voz que clama Ahora bien Y que dice la voz Entonces lo primero En este ruido de diciembre En estas carreras En estos agites De comprar y vender Calma Calma Entra en ti Entra en tu corazón Para que puedas escuchar la voz Que en ese desierto del corazón grita Y que dice la voz Prepárenle un camino Al Señor Hallan en la estepa Una calzada Para nuestro Dios Que los valles se levanten Que los montes y colinas Se abajen Que lo torcido se interese Y lo escabroso se iguale Este símil O metáfora de la naturaleza Apliquémoslo a nuestra vida personal A nuestra propia existencia ¿Qué hay en mí? Muy elevado El orgullo La soberbia Entonces eso que está muy elevado El ego Que se baje Que se baje Ante el humilde Del portal de bebés Que viene ¿Qué hay torcido? Torcido Que se interese ¿En qué nos hemos apartado? De los mandamientos del Señor ¿En qué nos hemos desviado? ¿A izquierda o a derecha? Entonces nos dice Que lo torcido se interese Y lo escabroso se igualen El Señor sana Los destrozos De nuestro corazón El Señor Nos da su gracia Oremos Hay el tarea Hay el compromiso Hacer Un buen examen de conciencia Entramos ya En la segunda semana De al viento Y el reto La tarea El propósito El compromiso A partir de hoy Iluminado por esa Palabra de cada día Iluminada En tu experiencia De fe A partir de hoy Vas a comenzar a hacer Tu examen de conciencia A preparar Tu confesión De al viento Tu acercamiento Al sacramento De la reconciliación Buscas Esa gracia Extraordinaria Ahorita Sé Que me dirás No está tan fácil Pero yo te digo El que busca Encuentra Así como va De un lado A otro Buscando cosas Superfluas Cosas Epídeas Que no valen la pena Busca La gracia Del sacramento De la reconciliación Busca De un lado Busca De otro Para que vivas Hace ese encuentro Con el amor Misericordioso Del Padre Que te ama Entrañablemente Oremos En este día Domingo En este día Del Señor Resucitado En este camino Hacia el portal De ven Miremos Al pequeño Grande El pequeño Gigante Míralo Fija tu mirada Tiene un momento Y hambre desde tu corazón Dile Señor Dame mucha luz De tu Espíritu Santo Dame luz De tu Espíritu Santo Para reconocer Lo que en mí Está muy elevado Y se tiene que bajar Tú me has enseñado A bajarse A pesar de ser De condición divina No hiciste Alarde de tu categoría De Dios Tomaste condición De esclavo Para vivir por mí En una cruz Tú me enseñas Lo que es Abajamiento El mundo me dice Que suba y suba Incluso por encima De los demás Pisoteando Vulnerando Arrebatando No importa Que el otro sufra No importa Que esté triste Yo estoy feliz Eso me dice El mundo Y Dios me dice Baja 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 Dame Señor La humildad Del Bautista Que dice Viene uno Detrás de mí Al que va a servir No siquiera De desatarme Las sandalias La correa De las sandalias Dame la gracia De interesar Lo que está torcido En mí Dame la gracia De escuchar Esa voz Que me llama A la compresión Al arrepentimiento Al cambio Sana Señor Las heridas De mi corazón Y que este tiempo De arrepentimiento Sea gracia Cailos Tiempo de gracia Y bendición Para mi vida Para mi familia Quiero ser una mejor mamá Quiero ser un mejor Padre de familia Quiero ser un mejor Empleado De trabajo Valorar el empleo Que tengo Y dar lo mejor De mí Y no abusar Bendecirte Con el trabajo De mis manos Quiero valorar Lo que tú me das Las personas Que pones En mi camino Que son voces Que me hablan De ti Gracias Señor Bendícenos En esta nueva semana Que estamos iniciando Bendice Al mundo entero Danos tu gracia Para seguir avanzando Al encuentro contigo Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y recuerda Que es muy fácil Ser misionera Misionero Solo compartir Listo Dale me gusta Para que sigamos Posicionando Este que es Nuestro canal Es tuyo Es para ti Es nuestro Es para la gloria De Jesucristo Para que sea Más conocido Más amado Y más glorificado A nuestros queridos Socios Benefactores Gracias Gracias a ti La palabra de Dios Se sigue Disponiendo A toda la tierra Alcanza su fregón Y hasta los límites Del orde Su lenguaje Bendecida semana Dios Te asista Con su gracia La palabra de Dios Que es muy fácil El amor De jubo De jubo Dios Gracias por ver el video.